Bueno, ya me di cuenta que apenas así les puedo grabar historias, porque la verdad es que no puedo agarrar el teléfono, mis manos también hinchadas, y me hice los brazos, entonces ahorita los traigo con moretes y así, y me canso, pero así, estiradito el brazo, un ratito no pasa nada. Oigan, les quería decir, comentar, platicar, chismear, que tengo cero dolor, desde que salí de la cirugía, cero dolor, no me duele nada, solamente, obviamente es incómodo andar todo apretado y con los moretes, y me siento como molida, pero cero dolor, chicas. Ni los pechos, ni la cortada de acá, ando bien recuperándome, gracias a Dios. Así que, este es mi tercer día, todavía no cumplo la semana. Hola, ¿cómo estás? Bien, qué guapa. ¿Y ese vestido? Está muy bonito ese vestido. ¿El tuyo? Guau. ¿Es tuyo? Es tu vestido muy bonito. Mande. 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 haciendo palomitas, mira, mira, daleiza, dale, mira la palomita, ahí anda la china, ahí anda la daleiza, ahí anda la olivia, te extrañamos, mira mami que la extrañamos, te extraño, te extraño mami, mira, te extraño mami, mira, mira, wow, la palomita, aquí anda limpiando, haciendo nuevos cambios, saque ese bolsón de basura, mira, estoy acomodando aquí la alacena, ok, seguimos aquí, empezamos, te gusta salir con papi, dale, te gusta salir con papi, si, porque esta es tan bonita, este es tu carro, y lo de papi, dale el de papi, me vamos a jugar ahí, aquí, ¿quieres jugar allá? si, ok, me vamos a jugar aquí, mira, aquí, aquí, así, ok, que me está enseñando muchachos, como los ponga, verde, uno, ese que color es? amarillo, amarillo, y este que color es? ah, es un verde, si, uno verde pon, ¿qué color es? verde, y ese? amarillo, 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 y este que color es? verde, verde, ¿cuál chuchu chuchu chuchu? amarillo, amarillo, otra vez, ¿cómo? así, pero estoy cansado, ¿ya no hay? oh oh, oh oh, mami estoy cansado, no, 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 que brinque, si, ay, amor, no, vamos a hablar aquí, como tiene energía, ¿qué quiere hacer? ay, plebe, ya no hay, ya no hay, llámete a tu casita, llámete a tu casita, tengo una silla, yo aquí para entrar, la lombergada que me traje, la mimi, la perra, nana rafa, larry junior, daleiza, dalari, yo, dalet, mumu, nana manuela, sebastián, 10, 1 del 22, faltó la, sí, sí, faltó tu mamá, ¿cómo está una de estas para poner a tu mamá? ¿qué? espérate, falta poner a la Kenia, a tu mamá, no, no está aquí, ya la busqué, falta la Kenia, a ver, ¿búsco sí? sí, búscate uno, uno para pintar, ok, bueno, me traje a nuestros amigos, los babies a comer, a mis hijas, a la abuelita, a la amiga de, daleri, de olivia, y hasta la bebé se vino, y estimos, vamos a, comer aquí en, cana, ¿qué pasó? te extrañamos amor, en esta mesa, pero pronto te vamos a tener, pero tú ya no vas a comer todo esto, ni esto, pronto te vamos a ver, babies, ¿qué vas a comer cuando estás flaquita? te quiere ver, te quiere ver la nini, ¿dónde estás Kenia? ¿dónde estás Kenia? ¿dónde estás? ¿dónde estás? wow, do it again, you're doing it faster now, baby, ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? a cenar a todos, mira, ¿dónde vamos? toda la familia, saludos de aquí, la cámara, para mandárselo a mami, vamos a ir a cenar, todos vamos, todos vamos a cenar, dale, dale, ahí está, ahí está dormida, ahí está dormida, shhhh, shhhh,